¿Qué piensa don Armando o el pastor Armando con respecto al rapto? Bueno, ya hemos aclarado este asunto desde hace algunas entrevistas anteriores, ¿verdad? Hay tres posiciones para la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. El rapto pretribulacional, o sea, los que creemos y yo me adhiero a esta doctrina, porque es la que más peso teológico tiene después de analizar el mitribulacionismo, donde muchos creen que es a la mitad o a los primeros tres años y medio del arrebatamiento y otros creen que la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo evento. Cuando de veras estudiamos, de veras estudiamos profundamente las otras posiciones, el mitribulacionismo y el postribulacionismo o el hamilianismo, nos damos cuenta que carecen totalmente de un peso teológico suficiente para poder concluir que realmente el rapto no es pretribulacional. Entonces, el rapto es pretribulacional. Yo creo que la iglesia no va a atravesar los siete años, que es inminente, que no hay señales para el arrebatamiento. Para la segunda venida, Mateo 24, 29 y 30, el sol se oscurecerá, Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4, hablan claramente de que hay señales para la segunda venida, no así para el rapto pretribulacional, o sea, para que nosotros no atravesemos. Y además, finalmente, lo que concluye y demuestra, ya sin lugar a dudas, que el rapto es antes de la tribulación, es estudiar la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 23, 24 al 27, donde claramente estos siete años que pertenecen a la tribulación, o la semana 70, pertenecen y son profetizados para el pueblo y para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia no puede estar aquí, y podemos hablar más adelante por qué Dios, por qué Dios tiene que sellar a 144 mil judíos, de una forma especial, no como fuimos sellados nosotros en la época de la gracia en la que nos encontramos, para que sean ellos, y no la iglesia, 144 mil judíos cénicos, los que se van a encargar de predicar el Evangelio en los últimos tres años y medio de la gran tribulación.